Vamos a hacer uso de la herramienta premios de nuestra plataforma Brightspace. De esta manera podemos hacer parcialmente una estrategia de gamificación utilizando premios. Como hemos visto, los premios o insignias corresponden a reconocimientos que se dan dentro de una estrategia didáctica y que previamente el profesor ha diseñado y que va a otorgar de acuerdo al desempeño del estudiante. Entonces, para hacer el premio, pues es un proceso bastante simple. En este momento nos encontramos en el menú Editar el curso y aquí podemos ver todas las categorías de administración, ya sea por nombre, buscamos premios, o por categorías nos encontramos en la categoría de evaluación. Y aquí vamos a llegar directamente al premio. El premio puede significar un diferencial en los estudiantes. Por ejemplo, aquí tengo un estudiante de prueba que ha tenido un premio, ya se le ha adicionado un premio. En este momento lo voy a revocar solamente para mirar cómo es la creación. Entonces voy a decir que se revoca por detección de plagio, por ejemplo. Entonces, al encontrar plagio, el profesor decidió revocar el premio. Pero vamos a volver al menú. Editamos el curso, volvemos a premios y aquí nos encontramos en la categoría. Tengo los estudiantes del curso en el primer menú, que es el premio en el listado de alumnos. Los demás estudiantes los he ocultado por obvias razones. Tenemos los premios del curso y aquí puedo adicionar los premios que voy a utilizar. Luego vamos a hacerlo. Los premios que yo, como alumno, he ganado probablemente en otra clase. O los premios disponibles. Vamos a entender cada una de estas cuatro opciones. Lo primero es que en el listado, como ya veíamos, podemos tener a un estudiante que ha ganado un premio y lo podemos adicionar. Pero, ¿cómo hacemos para nosotros otorgarle un premio? Si yo tomo al estudiante y le digo emisión del premio, pues aquí me dice no hay premios disponibles. Entonces, el primer paso es tener premios disponibles. Para ello, entonces, vamos a tener que entrar a los premios del curso. Y aquí hay varias cosas. Primero, que yo puedo tener premios. Vamos a darle agregar. Y aquí tenemos los premios que otros profesores de la universidad han creado. Y puedo de pronto mirar el premio. Aquí dice segunda etapa. Vamos a mirar el premio. Ahí voy a editar el premio. Y aquí me dice de qué se trata este premio. Segunda etapa. Excelente desempeño en la etapa número dos. Probablemente este profesor está organizando algún tipo de carrera o su estrategia didáctica implica varias etapas. Entonces, aquí dice el excelente desempeño. Por eso se gana el premio. La disponibilidad, entonces, a disposición de todos mis cursos o restringirlos solamente para el curso en el que estamos trabajando. Cuando vence este premio. Entonces, yo podría tener un premio. De acuerdo a mi estrategia de gamificación, podría tener un premio que tiene caducidad para que el alumno tenga que seguir haciendo la misma práctica y manteniendo el premio. Entonces, puede tener vencimiento o podemos dejarlo como nunca. Todas estas opciones, pues vamos a explorarlas. Y vamos a cacharrear, como decimos coloquialmente. Aquí podemos tomar la imagen de una biblioteca existente. Me parece que hay una biblioteca bastante amplia, suficiente y estaría bien. Pero si no, podemos utilizar también otro tipo de iconos que estén guardados en el computador. Si se fijan aquí, son archivos PNG. Entonces, con que tengamos un archivo de esta característica, lo podemos vincular. O cargar un nuevo icono que es exactamente lo mismo. Traer del computador un icono que ya hayamos preparado. Pero de la biblioteca puede funcionar. Y podemos tener también una plantilla para generar el certificado. Es decir, el profesor puede generar un archivo PDF. Vamos a actualizar esta plantilla, a ver cómo se nos va a ver ese certificado. En el cual certificamos que el estudiante ha obtenido este premio. Esto genera muchísima motivación para que lo vinculemos a nuestros cursos. Entonces, este corresponde a la plantilla diseñada para este curso. Está editada la plantilla para este curso. Y hemos ocultado algunos logos para guardar la privacidad del curso. Bueno, voy a volver acá. Quien lo emitió, aquí dice Brightspace, pero puede ser por ejemplo el nombre del profesor, el emisor. Si hay una URL, podríamos poner el blog del profesor. O el entorno personal de aprendizaje del profesor. O podríamos poner la página de la universidad. Y el contacto, pues debería aparecer el nombre del profesor. Aquí guardamos y cerramos. Entonces, lo que hicimos, voy a cancelar para no alterar este premio. Pero voy a repetir lo que hicimos. Volvimos aquí por agregar premios al curso. Y aquí aparecen los premios que ya han creado otros profesores. Entonces, aquí tenemos certificados e insignias. Y vamos a utilizar este. Bueno, otra forma de hacerlo es creando mi premio. Estos son premios que ya existen en la plataforma. Alguien los creó y alguien los está utilizando. Entonces, simplemente me va a sacar una copia del premio y, o de la insignia, yo lo voy a poner en mi curso. La otra opción es crearlo. Puedo mostrar únicamente los premios de mi curso. Entonces, me dice, no, no hay premios en este curso porque yo no he diseñado ninguno. Entonces, vamos a crear un premio. Este premio lo vamos a crear por el mejor trabajo. Y corresponde a la mejor historia basada en una narrativa y las técnicas dispuestas para ello. El tipo de premio, entonces en este momento lo podemos hacer como un certificado. Vamos a restringirlo exclusivamente a este curso que es el que estamos utilizando. Y voy a cambiar, como es una narrativa, pues parece que el speech podría funcionar. Y si hay una biblioteca existente. Entonces, aquí vamos a utilizar este, que no lo conozco. Simplemente le vamos a decir seleccionar. ¿Quién lo emite? Entonces, el emisor es Camilo Belandia. La URL del emisor, vamos a dejar la página web de la universidad. Y el contacto del emisor, vamos a dejar el correo del curso. Ya en este momento, tengo mi curso. Dice, utilice este premio en este curso. Y le digo, guardar y cerrar. En este momento, ya he creado mi premio al mejor trabajo y un reto de los primeros 5 estudiantes calificados. Esos son los premios que he traído. Uno que ya estaba creado y otro que yo he creado. Como mejor trabajo, voy a decirle que tiene una condición y es que esto va a dar 5 puntos o 5 créditos. Y el premio va a estar oculto hasta que alguien lo obtenga. ¿Cómo puedo obtener el certificado o cómo puedo obtener este premio? Pues entonces puedo tener una publicación. Entonces voy a decirle que este premio se obtiene un elemento de calificación. Y vamos a seleccionar el elemento de calificación y vamos a decir que es el cuestionario de la unidad 2. Si es mayor o igual a la calificación al 70%, entonces creamos. Toda vez que un estudiante presente el cuestionario número 2 y obtenga una calificación superior a 70%, automáticamente el premio va a quedar otorgado. Si voy a mis premios, esto quiere decir que yo no he ganado ningún premio en ningún curso disponible. Y aquí en premios disponibles, pues no tengo ninguno que haya sido obtenido. Al volver al listado de estudiantes, podríamos asignar, emitir los premios. Pero fíjense una cosa aquí. Aquí me aparece mejor trabajo. Como soy el evaluador, entonces voy a decir que este se obtiene por recomendación del jurado externo. Este es el nombre del estudiante y le digo emisión. Y aquí quedó automáticamente vinculado. Pero si él desarrolla el cuestionario número 2, automáticamente no necesita la intervención del profesor. Puedo asignar un nuevo premio. Entonces el reto 3, vamos a decirle que este es el concepto del profesor. Por eso se le emite el certificado y ya podemos decir que esta persona tiene dos premios. Una insignia y un certificado. Podríamos también revocar los premios. Entonces digo, a este estudiante le voy a quitar el de los primeros cinco estudiantes porque había una entrega anterior de otro alumno. Es decir, debo informar por qué le quito la insignia. Aquí vemos otra cosa. Y es que automáticamente todas las personas que presentaron ya el cuestionario automáticamente se les ha asignado un premio en el curso. Y es probable que todos los estudiantes hayan recibido esta insignia, hayan recibido un correo en el que se les informa que ha sido emitido un certificado a su nombre como mejor trabajo. Si edito las propiedades, podemos crear con otras condiciones de publicación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una condición, pero podría decirle, cree una nueva condición. Y la nueva condición es que haya obtenido un premio anterior. Por ejemplo, que tenga primero el reto tres. Y si no tiene el reto tres o la insignia tres, no puede obtener. Y aquí podemos jugar con estas condiciones para saber si se han logrado algo. Puede obtener, por ejemplo, que envíe una tarea y solamente por enviar la tarea obtenga una calificación o un premio especial. Así, pues esta es una herramienta que también podemos utilizar como parte del proceso de gamificación y que va a hacer mucho más interesantes las aulas extendidas de su programa de curso. ¡Gracias!